¡Parejitas a bailar! ¡Parejitas! ¡Ea! ¡Ea! ¡Así iniciamos! ¡Buenas noches! ¡Pisa llena! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ea! ¡Más parejitas a bailar! ¡Más parejitas a bailar! ¡Vénganse! ¡Los toros van! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? ¡Quizás sí! ¡Quizás no! ¡Bailamos! ¡Cómo! Me dirás Basta ya Y se irá De mi lado ¡Yo la vi! Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos pensaban Que él amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que él amó locamente Como ayer Recuerdo Recuerdo aquella luna En su cuarto Me viento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separarán Yo daré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú No me importa Creeré Lo que digas Tú Yo no te he visto con él Si lo jurás Tú No me importa 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 Pero tú no vas a tapar El pueblo Venga el saludo Hoy en especial para Organización Leyendas El chingón de los éxitos Venga Ándale Me abandoné Yo lloraré Sonido Quizás no Huertero Internacional Ya llegó Sonido Huertero Ajá Quizás sí Quizás sí Quizás yo Si me escribes Tú No me importa Creeré Lo que digas Tú Y daré Video filmaciones Morales Ya con nosotros ¿Qué es lo que digas? Tú Váyate a mi mamá Ahí está El saludo Para las chicas bailando Yeah All right Ajá Ajá No me olvidaré No me olvidaré Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Ahí le dé Ahí le dé Bonito No me importa Creeré Lo que digas Tú Olvidaré Yo no te he visto Con él Si lo jurás Tú Ay Ay Chichi Ay Mamá Ay Chichi Venga Oye Cerebro Cerebro Románticamente Me encanta Esa Venga Anda El diablo Coño He venido desde León Vengo desde Nueva York A un debate A pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay mamito Romeo Es un pobre infeliz Come tell me please Who would it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía Decide ya Cual de nosotros ¿Con quién te vas? Cántale Luis Como tú sabes Diga el saludo Por atento y muy sincero Para Dante Daniel Esta guerra yo la voy a ganar Oliver Me llaman el rey supremo Brian Nigra Angie Te quiero recordar Que tú me tienes Loco de amor Donde hubo fuego Queda la tentación Vendime ahora Decide ya Cual de nosotros Con quién te vas Trae rosas Mi guitarra Y la botella Para emborracharme Y cantarte a ti morena Un debate Pa' que elijas Tu marido Venga el sabor Dice Somos cuatro Pero vente conmigo Bueno Dígale Raulí Morenita consentida El cacique no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero La soledad De este cuarteto De este cuarteto Soy quien te quiere más Dime la heredad Decide ya Cual de nosotros Con quién te vas Trae rosas Mi guitarra Y la botella Para emborracharme Y cantarte a ti morena Un debate Pa' que elijas Tu marido Somos cuatro Pero vente conmigo Una manchata de vitales Sentimiento mami You need this in your life Ándale Ay que envidia Échale Sabor Ay que envidia Para los muchachos del grupo Que bonito bailan Y los tres de blanco Ay que guapos Venga Pero que hoy usted piensa Hijo mío Que hoy se bebe Que hoy se bebe Es una cosa Suéltale tu verbo No le tengo miedo a nadie Y en esta batalla Yo saldré ganador Mi corazón es el culpable Que por ti tenga una pena de amor Tu maillín me está cantando Deja el jueguito Y no me hagas un plantón Linda y difícil Eres mujer O quizás será Por tu timidez Ay dime mami Decide ya ¿Cuál de nosotros O quién te vamos? ¡Vamos! Trae rosas, mi guitarra y la botella Va a emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que lijas tu marido Somos cuatro Pero vente conmigo Trae rosas, mi guitarra y la botella Va a emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que lijas tu marido Somos cuatro Pero vente conmigo Rony Pero vengi uno Vengi uno Tu rei supremo Ciccino Si va ¡Vengi uno!